Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón Yo tengo arrugas en el alma, tu piedras en el corazón Mis sentimientos van en chandal y los tuyos visten de dior Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón